...en vivo, en directo, qué noche, qué lindo, porque a mí me encanta, la gente lo sabe, me encanta tener público en vivo, ¿no? Acá en el piso, porque esto es lindo, podemos charlar, hemos hecho de todo, hasta hemos jugado el truco, así que mirá vos, dice, me decía recién Humberto que estuvo preparándose, yo sabía que no venía desprevenido, el tipo ha estado practicando, pero bueno, después hemos descubierto que se había acomodado con el Uber, qué sé yo, hay toda una historia detrás de ese partido. Bueno, vamos a lo nuestro ahora, la Capilla Virgen de la Merced cumple 50 años, ¿cómo te va Ariel? Buenas tardes. Hola Mateo, buenas noches. Bueno, Ariel, contame un poquito cómo se está trabajando, veo que hay un salón nuevo, que ya lo vamos a mostrar, que está bien pegadito ahí a la iglesia, digo, estos 50 años están bien marcados, ¿no? Se ha trabajado, se ha llegado bien. Sí, hay toda una historia, como en cualquier lugar donde se cumple 50 años, ¿no? Si habrá pasado gente por acá, a veces nos preguntamos, unos días atrás, buscando en el libro de actas, encontramos el primer acta donde están todos los fundadores. Y bueno, qué nombre que hay, qué historia, qué historia relatada en un libro. Así que bueno, con mucha alegría este año celebraremos los 50 años de la Capilla. 50 años que tienen una serie de festejos que comienzan, bueno, ya la novena ha comenzado, y ahora el epicentro va a ser el domingo, ¿no? El domingo al mediodía. Bueno, el domingo a la mañana viene el obispo, van a estar las primeras comuniones. El domingo a la mañana, sí, a partir de las 11 de la misa, va a estar presidida por el señor obispo, de la diosa Silvia María, y bueno, va a haber primeras comuniones. La visita, si bien siempre el obispo viene cuando están las confirmaciones, este año no, solamente va a venir a visitarnos por el hecho de ser el 50 años de la Capilla. Claro, claro, claro. Así que, bueno, y después de esto, por supuesto, tendremos el almuerzo en el salón. Seguro. Vamos a seguir con Oscar. Oscar, uno de los temas que seguramente es importante es que mucha gente que hace mucho que a lo mejor se fue de las guilletillas va a volver. ¿Cómo han manejado esto de las invitaciones? ¿A través de los medios? ¿A través de algún email? Porque hay gente que a lo mejor está viviendo en Las Perdizas, en Río Tercero, y que tiene recuerdo muy lindo y que sería bueno que estuvieran, ¿no? Sí, buenas noches, Mateo. Bueno, se han cursado todas las invitaciones, viste, se ha buscado el libro de acta a todos los familiares, viste, de las que ya no están, entonces se los invita a los familiares. Ah, claro, bien, bien, bien. Para que, bueno, vengan a retirar, se les va a entregar un presente, entonces para que vengan a retirar eso. Así que se le ha cursado la invitación a todos los familiares. El que está, viste, quedaron unos o dos, creo que es Helio Puseto, y no quiero hacer más nombres, hay uno o dos o más. Sí. Pero al resto se le manda una invitación a los familiares. Bien. Bien, esto, por la mañana van a tener la misa. Se enteraron de que no hay... Está prendido, está prendido, está prendido, está prendido. Está prendido si yo lo estoy escuchando. Hola. Bueno, si yo lo estoy escuchando acá, está saliendo el aire. Con respecto a... ¿Se enteraron que hay un corte de luz? Sí. Sí, sí, ya estamos previstos, tenemos generadores previstos y todo, así que estamos enterados. A la mañana, a la tarde. Sí, exactamente, va a ser a la mañana hasta el mediodía, me dijo Oscar. Sí, sí. Bueno, con respecto a las invitaciones, otro tema que también después lo podemos ampliar un poquito, la gente siempre tiene una preocupación para ir a las de Atillas, algún día se terminará, es el camino. Es el camino, es el bendito camino. Pero no, va a estar habilitado y nos van a quedar ahí unos 800 metros sin poner arena, que creo que este año, con un gran sacrificio, con una gran colaboración de toda la gente, las empresas se va a terminar el camino. ¿Se va a terminar todo completo? Sí, se va a terminar todo completo. Qué buena noticia. Así que realmente, un ágnelo de muy muchos años. Te imaginas que ese camino es el año 89, que se está renegando con ese camino, así que creo que esta vez se va a terminar. Y Oscar, este camino cuando se termine, ¿va a tener futuro ese camino? ¿Está, digo, hecho como para que aguante, para que en el tiempo? Sí, sí, si nosotros somos conscientes, está hecho como para que aguante, como para que aguante un tránsito normal, no que vengamos con un camión cargado con 50.000 kilos. Claro, claro. Entonces, ese es el problema. Entonces, si el problema es más nuestro de los productores, porque si yo soy productor de la zona y lo cargo con 50.000 kilos, entonces el culpable soy yo. Claro. Porque nosotros queremos que el camión no cargue, pero si vos sos camionero, va a mi campo y yo te quiero cargar, entonces, bueno, ¿quién es el culpable? Sí, sí, sí. Lamentablemente somos nosotros mismos. Aparte, el camionero hace un viaje y se va. A ver, permíteme escuchar lo que dice el encargado del camino. A ver, ¿qué tal es? Vamos a poner la arena y lo demás ya estaría enripiado ya. Bueno, uno viéndolo así es un trabajo que realmente se viene deseando desde hace mucho tiempo, Máxima, la gente de toda esta zona, ¿no? Creo que este es un trabajo que, como se ve, es difícil, pero que va a dejar un trabajo, como quien dice, y valga la redundancia, de la mejor manera, ¿no? Para que dure mucho tiempo. Sí, sí, sí. Estamos trabajando para eso. La obra se ha hecho bien. Se han movido algo de 13, 14.000 metros cúbicos de tierra. O sea que hace dos meses y medio, más o menos, que estamos trabajando en esto. Me imagino la cantidad de arena que tendrá que ser desparramada aquí. ¿Tenés una idea, más o menos, de la cantidad de camionadas de arena que se van a hacer falta para esto? Y aproximadamente unas, más o menos, más o menos, unas 150, 160 camionadas. Bien, y esto, gracias también, me decían recién alguien, el aporte de la Municipalidad de Hernando, la posibilidad del transporte de las siletillas, todo ello colaboro para que esto sea posible. Sí, 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 eso es fundamental, la colaboración de la Municipalidad de Hernando, que le ha dado el material para que esto sea una obra que hace mucho que está en trámite, y bueno, ahora ya prácticamente ya casi termina. Y Máxime, un sector que veíamos recién que el ingreso a Sur a Norte, que eso estaba terrible, bueno, ha quedado realmente impecable, lo cual le va a permitir a la gente de las siletillas y de toda la región moverse con mucho más tranquilidad. Sí, sí, ahora ya le digo a la gente que va a poder transitar el día de lluvia, o ya no vamos a tener esos guadales que teníamos antes. Esto es un sueño muy esperado, hace muy muchos años, para la gente de las siletillas. ¿Cuánto tiempo calculás, Carlos, que demorará todavía para dejar la obra ya completamente terminada? Completamente terminada y a fines de la otra semana estaría la obra terminada. Perfecto, bueno, el sueño cumplido, merced al trabajo de mucha gente, pero fundamentalmente de aquellos que anhelaron, ambicionaron tener el camino y va a estar. Gracias a ustedes que están trabajando todos los días, gracias Carlos. Muy gracias, buenos días. Bueno, ahí estábamos viendo, Oscar, qué amplitud realmente se lo ve muy hermoso el camino. El tema del desagüe también está, digamos, se han hecho las alcantarillas pertinentes, se han hecho, porque siempre el problema fue la lluvia, ¿no? Cuando llueve mucho que se llenaba el camino de agua. También se ha trabajado en eso, seguramente. Se ha trabajado en eso, las alcantarillas todavía no están puestas, el técnico tiene que, una vez que está el camino terminado, el técnico va a medir las alturas y todo, entonces después se hace un corte y se colocan las alcantarillas. Bien, pero de cualquier manera... Creo que van alrededor de tres alcantarillas, que bueno, ya más o menos lo tienen manejado ese tema. Este pedazo que veíamos ahí, es el que está después de la bajada, la curva que sale para las hilatillas. Sí, es el pedazo que es la parte larga, que son 5 kilómetros. Y la otra parte de la ruta hasta ese, ya está terminado. De la parte de la ruta hay 1.100 metros, 1.200 metros hechos, y ahí van a quedar unos 900 metros hechos hasta la curvita chica, que eso se va a terminar después del 24 de septiembre. Bien, de cualquier forma, todo esto que se está haciendo queda todo habilitado. Queda totalmente habilitado, vos podés viajar con cualquier vehículo, o sea, realmente va a quedar muy, muy lindo, va a estar regado para el domingo. Para el domingo. Para que no haya tierra ni nada, porque en ese pedazo de los 800 metros donde faltan poner la arena, ahí puede estar volando tierra, entonces va a estar regado y todo, para que la gente vaya totalmente confiado, que no va a tener ningún problema, va a estar muy en condición el camino. Bien. Humberto, vamos a hablar un poquito con el jefe, que ha estado hasta ahora muy calladito, muy observando. Contento, ¿no?, con todo esto. Sí, contento, Mateo. Vos sos una persona que llevas muchos años en la giletilla. Sí. Ponete bien de punta el micrófono. Eso. Te he escuchado, Mateo, sí, hace más o menos 52 años que estoy. Ah, ayer nomás. Sí. Ayer nomás. O sea que habrás visto todo tipo de caminos. Todo tipo de caminos. Con pozo. Se promesa mucha, pero poca cumplida. Ahora se está cumpliendo. Bueno, Mateo, yo... ¿Y hay algún aporte del gobierno acá o no? Mira, hasta ahora no sé acá a Ocárez si recibe algún aporte. Lo demás se está haciendo todo a pulmón. Sí, sí. Con aporte de los mismos productores. Sí. La comuna pone el camión. Sí, sí, sí. Y bueno, Mateo, también lo otro que era un sueño de nosotros, la comuna, era el salón a la boda de oro. Y nosotros lo que prometimos lo cumplimos. Todas las obras que prometimos con la comuna las cumplimos. Y este salón debe haber salido un dinerito, ¿no? Más o menos 150 mil pesos. Claro, claro. Esto es un lugar que está justo pegadito al lado de la iglesia. Sí, sí. Y a ver, mostramos esto, Belky, que está impactante realmente, ¿no? ¿Cuántos metros cubiertos tiene esto? Sí, tiene 20 por 10. 20 por 10. 200 metros. 200 metros, claro. Sí. Nos parecía grande recién el otro de 120. Este tiene 200 metros. O sea que ahí ya inclusive se puede hacer una cenita, un almuerzo. Esto que van a hacer ahora el domingo, ¿lo van a hacer acá o lo...? No, en el Cluracán. En el Cluracán. En el Cluracán. Bueno, de cualquier manera está habiendo por dentro, con blotting arriba. Sí. Ha quedado muy lindo, Mateo. Hermoso, hermoso, está hermoso. Está muy, pero muy lindo. La verdad que lo felicito porque yo creo que ustedes tienen todo. Sí. Les faltaba el camino nada más. Los demás tienen todo. Tienen luz, tienen buen servicio, tienen... Sí, sí. Están trabajando mucho en las calles, los salones, todo. Y bueno, faltaba el camino. Como dice Oscar, ¿no? Espero que lo sepamos cuidar. Sí. Vos sabés que nos va a estar faltando algo para el año que viene. ¿Qué? Queremos terminar la instalación del club también. Ajá. Que nos va faltando. Ajá. Termina una pared que es de la subcomisión de bocha, hace el asador nuevo y mejora los baños. ¿Y la piletita? No la tengo en mente en el momento. Bueno, te la encargo para el año que viene. Sí, sí. Bueno, Mateo. Te la encargo viene porque te digo, ¿sabés por qué te digo, carucho? Porque me han mandado varios mensajitos. Dice, eh, Punta del Agua tiene pileta, Dalmacio tiene pileta, Hernán tiene pileta. Y nosotros no tenemos. Una señora me mandó ahí y dice, yo tengo pileta. Bueno, le digo, en su casa, ¿no? Dice, pileta de lavar la ropa. Ah, bueno, bueno. Que no es lo mismo. Que sea contenta. Claro, la gente quiere pileta. Sí, bueno, bueno. Además, ¿sabés qué pasa, Humberto? Sí. Todos sabemos. Sí. Un gritito que pegás vos en el pasillo de la gobernación. Sí, sí. Y está la pileta. Está la pileta, bueno. No digo para este verano. Pero para el que viene. Para el que viene, carucho. Bueno, Mateo. Ahí en el cluracán le hacemos en el predio ahí un lugarcito. Bueno, Mateo. ¿Puede ser? Mira que nunca te pedí nada yo, ¿no? No, no, no. Bueno. Y tengo que cumplirte entonces. Nunca te pedí nada. La primera vez que te pido alguna pila de tita para los vecinos de la isla de Tilla. Bueno, Mateo. Te voy a cumplir con tu promesa. Bueno, gracias. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Bueno. Terminamos. Ariel. ¿Hay tarjetas todavía, sí? Sí, sí, sí. Hay tarjetas disponibles. Anoche hicimos un recuento y anduvo bastante bien por ser el jueves. Así que, bueno, por las dudas digo que la tarjeta cuesta 80 pesos. Menores, 30 pesos. Todo incluido. Todo incluido. Los álames lo tenés a la vista. La calidad de siempre. Así que invitamos a todos. Invitamos a todos que se lleguen. Y de paso, recorren todo esto que se está... Que se está haciendo. Como hay imágenes, el salón, el camino, las escuelas, todo lo que hemos hecho en estos últimos años. Oscar, para terminar, ¿las entregas de los recuerdos y todo esto se va a hacer en el almuerzo, después del almuerzo o a la mañana? No tengo bien entendido cómo va a ser, pero bueno, van a ser algunas plantas, unos obsequios que le van a entregar ahí. No sé por qué se lo manejan un poco más las mujeres. Está bien, está bien. Pero posiblemente será después del almuerzo. Porque a la mañana están las primeras comuniones, creo, ¿no? Sí, está en las primeras comuniones, ahí viene el obispo. Y bueno, no sé si va a ser realmente ahí en la iglesia, después en la misa, cómo va a ser eso. Porque inclusive por ahí hay gente muy grande que no se va a quedar al almuerzo. Claro. Ah, claro, tenés razón. Así que bueno, no sé cómo lo van a manejar porque se lo están manejando las mujeres. Bien, bien, bien. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a ustedes. No, estamos bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a un cortecito. Nos quedamos un ratito, nos quedamos un ratito, nos quedamos un ratito. Vamos a un cortecito, chicos, que me quedan unas publicidades por ahí dando vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!